Hola a todos estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de los Steelers, también vamos a hablar de Levion Bell y antes de empezar este video suscríbete y deja tu like así me ayudas a seguir haciendo este tipo de videos y recuerda que son videos todos los días de varias noticias de NFL, de MLB, de NBA, tenemos de todo en este canal y ahora si comenzamos con la noticia de hoy es que Levion Bell podría regresar a los Pittsburgh Steelers y esta no es la primera vez que suena esto ya que hace tiempo en la temporada anterior los Steelers todavía estaban en playoffs y los Steelers buscaban a un corredor porque hay que recordar que James Conner empezó como el corredor titular esta temporada pero tuvo problemas de lesiones, regresaba, se lesionaba, regresaba, se lesionaba y eso como que a Pittsburgh como que empezó a molestar un poquito y entonces los Steelers vieron hacia la agencia libre y había un nombre de tal Levion Bell en ese momento Levion Bell pues está en una temporada mediocre con los Jets no era el resultado esperado que esperaban los fans de los Jets, que esperaba el dueño de los Jets porque Levion Bell no estaba teniendo un gran nivel y me acuerdo que de ese trade había tres equipos interesados en Levion Bell uno de esos eran los jefes de Kansas City que en ese momento buscaban a un corredor que era lo único que les faltaba aunque terminaban ganando el Super Bowl con lo que tenían también estaban buscando los Packers a Levion Bell y los Steelers el único equipo que mostró un gran interés por Levion Bell fueron los Steelers pero al final no llegaron a nada los Jets y los Steelers y al final Levion Bell se quedó en los New York Jets pero en ese momento, vuelvo a repetir, los Steelers estaban en playoffs no me acuerdo si el Pato Hoties era el coreback titular en ese momento pero los Steelers estaban dentro del playoffs estaban un juego arriba de Tennessee estaban jugando bien los Steelers y solo estaban en un corredor porque Conner estaba lesionado entonces en ese momento fue cuando Levion Bell pudo haber ido a los Steelers en este momento se habla de que Levion Bell puede regresar porque obviamente los Jets no están contentos con Levion Bell están enojados porque le están pagando mucho dinero lo firmaron por 52 millones de dólares por 4 años el mismo entrenador en jefe Adam Gaze cuando firmaron a Levion Bell dijo es que fue un error haber firmado a Levion Bell yo ni siquiera quería a Levion Bell y creo que lo que le estamos pagando es muchísimo para un jugador como Levion Bell obviamente Adam Gaze se enojó muchísimo Adam Gaze jamás estuvo contento con Levion Bell hasta ahorita dicen que Levion Bell ya no tiene problemas con Adam Gaze el head coach de los Jets pero Adam Gaze jamás lo pidió jamás Adam Gaze dijo no sabes que hay que firmar a Levion Bell en la agencia libre Adam Gaze no lo quería el que lo quería era el gerente general y el dueño Adam Gaze no quería a Levion Bell en este momento ya se dieron cuenta que Levion Bell no está funcionando en el equipo de los Jets hay que ver qué pasa porque es un jugador que tiene calidad que puede correr bien el balón que puede recibir pases un jugador muy que no es su problema no sus virtudes no son la rapidez sino la manera en la que se mueve es un tipo que se espera que se abra en los espacios y es un tipo muy pero que muy bueno nada más que en los Jets no le ha ido tan bien y ahora hay que ver qué podría mandar Pizur a los Jets porque no es tan fácil los Steelers no van a elegir en la primera ronda este año porque le mandaron esa ronda a los Miami Dolphys a cambio de Mick and Fitzpatrick y no creo que Pizur vaya a mandar a alguno de sus jugadores a los Jets podrías mandar a Conner pero sería mucho sería mucho arriesgarse pero hay que ver qué pasó aquí con Levion Bell porque la relación no terminó tan bien con todos sus compañeros hay que recapitular un poquito y es que la temporada en la que Levion Bell jugó su última temporada en Pittsburgh o ni siquiera la jugó fue que los Steelers le habían dado como un contrato que si jugaba esa temporada si no me equivoco le iban a pagar unos 17 millones de dólares al final Levion Bell decidió no jugar esa temporada porque según él quería estar sano para que le dieran un megacontrato máximo en la agencia libre lo cual a mí y a muchísima gente se le hizo una tontería porque Levion Bell no solo estaba dejando al equipo atrás sino estaba dejando 17 millones de dólares y hay que recordar que en esa temporada los Steelers tenían a Martyrus Bryan tenían ah no Martyrus Bryan ya lo habían cambiado tenían a Antonio Brown Ben estaba sano el equipo estaba bien y ni siquiera Levion Bell fue a entrenar no fue al Spring Training y ni siquiera fue a la temporada el tipo nunca regresó y ahí fue donde desató las molestias con varios de sus compañeros el mismo Antonio Brown dijo que qué le estaba pasando en ese momento Ben Rockersberger estaba súper enojado con él Mike Tony estaba súper enojado con él la afición estaba súper enojado con él los comentaristas estaban súper enojados con él nadie tenía la estrategia de Levion Bell y ahora hay que recordar que esta estrategia pues podría decir que le salió no tan bien y no tan mal porque de todas maneras perdió el nivel en una temporada consiguió un contrato máximo sí pero de qué te sirve tener un contrato máximo si ningún equipo te quiere ¿no? ahora hay que ver Levion Bell el siguiente año si no me equivoco le van a tener que pagar los Jets o el equipo que se quede 26 millones un buen dinerito para Levion Bell si Levion Bell llega a los Steelers suponiendo que los Steelers logran el cambio y Levion Bell regresa a Levion Bell le quedarían fácilmente tres años en Pittsburgh porque firmó uno de cuatro tres años ahí en los Steelers y obviamente los Steelers tendrán que pagarle un muy buen dinero y ustedes creen que Levion Bell sea la solución al ataque terrestre de los Steelers o de plano los Steelers están equivocando en intentar traerle de regreso a Levion Bell ¿crees que James Conner pueda estar sano la siguiente temporada? ¿crees que James Conner crees que los Steelers deben ir al draft a buscar un corredor? ¿qué crees que deben hacer los Steelers? porque los Steelers no se les da mal elegir han elegido varios corredores exitosos en toda su historia ¿no? y ahora hay que ver a los Steelers porque la siguiente temporada parece ser una temporada prometedora obviamente si Ben Rocklisberger está sano y Ben Rocklisberger tiene un buen nivel pues los Steelers tendrán una muy buena oportunidad de de meterse a playoffs tienen una muy buena defensiva yo creo que en este momento no deberían de reforzar la defensiva porque está muy bien los Septis son muy buenos los Esquineros son muy buenos los Linebackers son muy buenos lo único que tienes que hacer es firmar a Bob Dupree y a los demás jugadores que estén en la agencia libre porque son muy importantes para los Steelers ¿no? tú ponte a pensar en la ofensiva los Steelers dijeron que una de sus prioridades esta temporada iba a ser la ofensiva porque necesitaban receptores veteranos receptores ya con experiencia para que fueran como los mentores de los jóvenes receptores ¿no? necesitaban un receptor número uno y y es lo que va a buscar los Steelers hay que ver los nombres también la agencia libre podría firmar a Jay Green podría firmar a Emmanuel Sanders ¿no? receptores con mucha calidad receptores que son veteranos Emmanuel Sanders ya ha jugado super roles y Jay Green no lo ha hecho pero siempre siempre son muy buenos ese tipo de receptores ¿no? pero bueno me estoy desyendo del tema y es que Leon Bell no sé pero yo creo que si regresa a los Steelers elevaría su nivel elevaría su nivel eso está claro sería un jugador otra vez importante en Pittsburgh no sé si la gente lo vaya a recibir así con con los brazos abiertos porque lo que hizo estuvo muy mal fue básicamente desechar a Pittsburgh y no sé veamos qué pasa porque tampoco es un contrato muy pequeño es un contrato grandísimo lo que tiene que pagar Pittsburgh y Don Pizzo no puede permitirse perder jugadores importantes por un contrato así como el de Le'Vion Bell no veo a otro equipo que firme a Le'Vion Bell yo si fuera a Le'Vion Bell y me pusieran ahí la oportunidad de ir a un equipo pues iría a los Steelers ¿no? porque ya conozco el juego conozco a los coaches conozco a los entrenadores conozco conozco a los jugadores conozco al coreback y pues pues yo creo que Pittsburgh sería una gran solución para Le'Vion Bell los Steelers necesitan un corredor no se sabe si James Conner estará sano la siguiente temporada no se sabe si los demás corredores podrán funcionar aunque Pittsburgh no tiene malos corredores lo hicieron bien Jalen Samuels pues es muy bueno también corriendo pero es más como como si fuera un receptor porque Mason Rudolph lo usa más como receptor y el único problema de Pittsburgh es encontrar a tu futuro coreback que ese va a ser aunque tengas una de las mejores ofensivas aunque tengas una de las mejores defensivas si no hay alguien que pueda llevarte al Super Bowl llevarte a ese camino que necesitan los Steelers como es la posición de coreback fácilmente no vas a llegar a ningún lado así que veamos qué pasa con los Steelers yo si fuera el gente general de Pittsburgh estaría mucho más pero no estaría tan preocupado en Levion Bell estaría mucho más preocupado porque no tengo coreback para el futuro porque están dependiendo de un coreback que se lesiona demasiado mis respetos para Ben es un gran coreback pero es un coreback muy frágil que no se sabe si cuándo se puede lesionar y porque los dos corebacks que tienes en la banca no son la solución ni siquiera han intentado ir a preguntar por Tom Brady ni por Terry Bruce Water ni por un coreback así en la agencia libre y eso está preocupando a los Steelers porque no sé qué piensas que Levion Bell va a ser tu coreback del futuro pues estás muy equivocado así que bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto y hasta pronto